Una estrella Por el firmamento navega un lucero Una estrella va pasando y yo la sigo Ando tras sendas que van a él Para al lado, al lado, a quemarle a ese niño que será rey Traigo un regalo para él La mejor de mis sonrisas y amor que hay en mi ser Los aromas que desprenden esta noche Me fumo el alma con las ganitas de verle Con las ganitas de verle Una estrella va pasando y yo la sigo Una estrella va pasando y yo la sigo Por el firmamento navega un lucero Una estrella va pasando y yo la sigo Pienso que el niño tan grande es Que hasta las estrellas se le hacen ganar Siento que el viento jugando así Siento que el viento jugando así Y yo la sigo Siento que el viento jugando así Siento que el viento jugando así Y yo la sigo Una estrella va pasando 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 y yo la sigo Por el firmamento navega un lucero Una estrella va pasando y yo la sigo 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 Una estrella va pasando y yo la sigo